Compatriotas, mi último voto es el de la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, pues yo bajaré tranquilo al sepulcro. Mi pueblo no puede recordarme nada más como una estatua. Mi pensamiento. ¿Dónde está mi pensamiento? El que yo, con tanto sacrificio y honor, flamé en la Carta de Jamaica, en el Congreso de Angostura. ¿Dónde está mi pensamiento? Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. La América toda, el sueño de los libertadores. Hoy, la batalla de nosotros. Despierto frente al arma y su alegría, que cuatro voces decantan a cuatro mares. Capitán, que Fidel Castro inaugura un nuevo día. Seamos realistas. Que hagamos lo imposible. Recuerden que el esfalto es más grande. Todos los días la gente sale del cabello. Porque no al corazón. Seamos la pesadilla de los que pretenden arrebatar nuestros sueños. Sepan los que nacieron y los que están a punto de nacer. Que nacimos para ser vencedores y no para ser vencidos. Es este el espacio de luz que viscumbré en mis sueños. He superado la hora de los disparos de las fuertes enemigas. Sí, lo he superado. Ahora siento una abigarrada presencia de esplendones. Sin embargo, no veo a nadie. Fidel, ¿sabes dónde estamos? No, no lo sé. Este espacio me parece conocido. Aunque no me despierta la melancolía. No sé si serán los campos de Virán. O las lomas de Yaya. O las viejas calles de La Habana. No lo sé. Quizás abrace a Alina o a Ángel. Nunca dejé de extrañar a mis viejos. Nunca. Cuando se mueva la vida, se moverá esta inmensidad. Pero lo que encontrarás será tu mambices. A tus compañeros heroicos. A los soñadores, quizás de todos los tiempos. Pero tú tan bueno para contar. Dime, ¿cómo están los pueblos? ¿Qué han hecho con nuestro legado? Nuestros pueblos han cargado nuestros sueños en el gran man infinito. Y los han interiorizado tanto, que en vez de navegar, despliegan alas. Nuestros pueblos van absorbiendo el color del mediodía. Y llevan en sus manos claveles rojos y romerillos blancos y amarillos. Sí, los llevan en sus manos. Hablan con nuestras voces. Caminan nuestros pasos. Y si alguien se interpone en nuestros sueños, nuestros pueblos hermanados gritan al unísono esa rebeldía de no dejarse embaucar por los esclavistas de turno. Y gritan al mundo, yo soy Fidel, yo soy Chávez, yo soy Chávez, yo soy Fidel, para dar fe de lo irreversible. ¡Qué alegría! Entonces se ha hecho literal la metáfora de Martín. Y el pueblo ha tomado la onda de David. Pero te confieso que un íntimo teplor me atraviesa mi alma a pensar que no hice lo suficiente para brotecer el cuerpo de esta revolución. Pero es nuestro poder. Y nuestro pueblo tiene mucho poder. Claro que sí, amigo. El pueblo sabe tu obra. Y sabrá también responder a la injusticia cuando sea necesario. Nuestro pueblo aprendió dignidad. Y no creo que se dejen embaucar por esos cuíteres feroces de adentro o de afuera. Que ayer eran mendigos de sí mismos. Y hoy, pregonadores de esa esperanza y de la conciencia revolucionaria que tanto necesitan los pueblos. ¡Qué compromiso es que legamos a Fidel! Pero no te preocupes, amigo, camarada. El pueblo, el pueblo puede. Claro que sí. No, Fidel. Estamos aquí con nuestro pueblo. Sí. Por cierto, ¿dónde estamos? ¿En el cielo? En el infierno no debe ser porque este lugar es hermoso. No, chico. Aunque pudiera llevarse el cielo de los nobles o de los inmortales. ¿Y entonces? Estamos en la historia, Fidel. ¡Vivos para siempre! ¡Vivos para siempre! ¡En la historia! ¡Vivos! ¡Vivos para siempre! ¡Vivos para siempre! ¡Vivos para siempre! ¡Viva!